¿Cuántos de vosotros ya habéis recibido vuestras auditorías? Los que estáis conmigo ya sabéis que no. Bueno, os voy a comentar un poquito qué es lo que podemos aspirar y sobre todo, qué es lo que tenemos que revisar para todo estar bien. Tengo una hora de ponencia, estoy acostumbrado a un poco más de tiempo, pero básicamente yo definiría un plan de mi marketing online y el marketing online en general como una mesa. Esto es una mesa, tiene cuatro patas y como todas las mesas, si no tiene cuatro patas o como casi todas las mesas, si no tiene cuatro patas o cojea o directamente se cae. Básicamente es lo que nos vamos a tener que centrar. Las cuatro patas del marketing online para mí son temas de posicionamiento orgánico en buscadores, es una forma de hacer conocer nuestro producto, de hacer conocer nuestro servicio. Lógicamente, estoy hablando en líneas muy generales, pero vosotros pensad sobre todo en exportación, hay que tener un buen SEO, hay que tener una buena estrategia SEM también de marketing de pago. Por otro lado, tenemos que tener muy claro que si queremos estar en todos los nichos de mercado en los que queremos aparecer, no solo podemos centrarnos en uno, si tenemos que estar en SEM, tenemos que tener una estrategia de contenidos, tenemos que ofrecer al usuario algo que realmente le interese, no solo llegar y bueno, este es mi producto y valorarlo. Hay muchas formas, os lo explicaré con un poquito más en detalle, de gestionar esos contenidos en internet. Y aparte, temas de redes sociales, ya me han comentado que habéis hablado bastante de redes sociales y de lo que son, pero a lo mejor tenéis que ver un poquito la foto desde más lejos, por qué es importante tener presencia en redes sociales. Cuando comento que el marketing online no es una mesa, hablo de contenidos, de optimización en buscadores, de SEM y de social media. Lógicamente esto es muy generalista, pero es lo que yo os voy a recomendar que tengáis en cuenta a la hora de valorar vuestros planes, que por lo menos toquen esto. Esto no es un plan de marketing online, esto tocaría solo dos palos y daría muchas vueltas sobre exactamente lo mismo. Esto tampoco, estaría muy incompleto. Y esto tampoco. Es un plan de marketing online, demasiada segmentación, demasiado... No, tenemos que centrarnos, simplemente tocar los cuatro palos que nos interesan. Habrá fórmulas que nos interesen más y que nos interesen menos, pero sobre todo lo que tenemos que tener claro es que nuestro plan de marketing online tiene que ser un plan estratégico. Tiene que ser algo que define unos objetivos, en qué posición estamos y hacia dónde queremos avanzar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Alguien me puede decir aquí cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de su plan de marketing online? ¿Cuál? Vender. Ya está. Hay veces que la gente dice, no, tener más visitas desde Francia. ¿Qué? No, no, no. Vender desde Francia. Vender a Estados Unidos. Vender a Dubái. Vender. Ese tiene que ser el objetivo. Pero, lógicamente, para eso tendremos que tener una estrategia. Tendremos que conocer quién es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo allí? ¿Con quién vamos a tener que enfrentarnos? ¿Y con qué armas podemos atacarles? Si ellos no están utilizando social media nosotros, sí, tendremos que estar utilizándolos. Si ellos no tienen un buen posicionamiento SEMO, si ellos no están teniendo estrategias de gran marketing, nosotros tendremos que tratarlo. Lo voy a comentar un poquito por encima. Sobre todo, ¿qué es lo que para mí tiene que incluir? Lógicamente, un estado inicial. Tenemos que saber quiénes somos y dónde estamos. Yo, como comentaba en mi presentación hace un par de semanas como agencia, ya tengo bastante experiencia en cuanto a pymes. Y sé más o menos cómo funcionan, cuáles son sus debilidades, y sé que la pyme lo que suele querer es centrarse en su actividad y levantar su empresa. Y hay muchas veces que no tenemos ni tiempo ni ganas de estar definiendo. Pero tenemos que estar, tenemos que saber, aquí se ha hablado bastante del tema del DAFO, tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades, tenemos que saber cómo afrontarlas, tenemos que saber cuáles son nuestras amenazas, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos. Tenemos que tener muy claro el punto de inicio, antes que nada. Por eso es tan importante el estado inicial. Luego los objetivos, sí, vender, vender, vender. Pero habrá alguno de vosotros que, tengo una tienda online, muchos de vosotros supongo, que os habéis encontrado, por ejemplo, que tenéis tienda online y os han mandado un formulario de contacto, y resulta que el formulario de contacto es alguien que está buscando distribuir vuestros productos en un determinado país y es una oportunidad de negocio bestial. No es una venta online como tal, pero sí se puede medir. Se puede medir como una oportunidad de venta, porque a partir de ese contacto, de ese lead, te han podido salir otras tantas oportunidades de negocio. Todo lo tenemos que poder medir, todos los objetivos que establezcamos tienen que ser medibles, y preferiblemente tienen que ser medibles en comparación con periodos anteriores. No vamos a decir, mi objetivo es tener mil visitas. Nunca. Mi objetivo es vender un tanto por ciento más por internet, o empezar a vender por internet si no he empezado. O captar un porcentaje mayor de clientes en estos países. Ver qué áreas de mejora. Como comentaba, optimización en buscadores, publicidad de pago por clic, pero dentro de publicidad de pago por clic tenemos búsqueda, tenemos display, tenemos vídeo, y dentro de display tendremos remarketing. Es un pulpo que extiende muchos tentáculos. Tenemos que definir cuáles son los que realmente nosotros necesitemos. De aquí habrá partes que digamos, bueno, es que aquí no me vale la pena, en mi sector no vale la pena estar en búsqueda, porque es carísimo, porque el retorno de inversión sería mucho más bajo, pero sin embargo, una buena estrategia de remarketing sí me vale la pena. Digo la palabra remarketing muy repetido, pero no sé si hay alguien aquí que no sepa lo que es el remarketing. ¿Cuántos de vosotros no sabéis lo que es el remarketing? ¿Uno solo? Bueno, pues remarketing es cuando tú vas por Google y te persigue un banner. Eso es remarketing. Cuando tú estás en cualquier parte y hay un banner que ves de vez en cuando, que pasaste por una web de viajes y te persigue continuamente ese viaje, pues eso es remarketing. Y eso es imprescindible para poder recaptar visitas de gente que es súper interesada en tu producto. Y luego el tema de la estrategia de contenidos. Hay mucha gente que esto lo soluciona diciendo, me abro un blog y ya está. No, tener un blog no es una estrategia de contenidos. Es parte de tener una estrategia de contenidos, pero hay que tener una estrategia pura y dura y hay que pensarlo antes. Y bueno, todo el tema de la comunicación corporativa, redes sociales. Si yo tengo un producto o un servicio y tiene unos valores, voy a hacerlo conocer y voy a hacerlo conocer en todos los canales que pueda, que además no van a necesitar que invierta un líquido, simplemente que invierta tiempo, que es lo bonito que tienen las redes sociales. Todo lo que sale de un plan de marketing digital tiene que tener las cuatro Fs. Tiene que ser fluido, tiene que ser funcional, tiene que poder proporcionar feedback, tiene que tener un canal de comunicación. Vuestra página web, vuestro canal online, no tiene que ser solo un altavoz de vuestra empresa. Que eso muchas veces lo confundís. Vuestro canal de venta online también tiene que ser unas orejas de vuestra empresa. Tenéis que poder captar feedback, tenéis que poder captar información, qué es lo que quiere vuestro usuario. Al hacer analítica web, al recibir formularios, no solo tenéis que decir, yo lanzo este mensaje, sino también captarlo y adaptaros a esos clientes potenciales. Y sobre todo, fidelizar. Dentro de vuestro plan de marketing digital tiene que venir un plan impresionante de fidelización. El otro día comentaba en todo el tema de los promotores y de los actores de marca. Vamos a intentar que, mediante nuestro plan de marketing, que haya algún punto en el que se hable de cómo vamos a fidelizar a esa gente, cómo vamos a convertir a esos potenciales clientes en seguidores de nuestra marca. Lo primero que tiene que contemplar el marketing online tiene que ser temas de optimización para buscadores. Para mí, y esto ya es más opinión personal de lo que llegaba buscando la PyME, tiempo, tener una página que esté bien organizada y bien estructurada para que los buscadores la entiendan. Prácticamente todos los buscadores, yo hablo más de Google, porque aquí es en España el que más se usa, pero es que un buscador es un bibliotecario. Y como tal bibliotecario lo que tenemos que hacer es dejarle la información bien organizada para que él sepa cuándo tiene que devolverlo. Si tenemos un producto, tendremos que especificarlo bien, tendremos que darles unas buenas descripciones. Si vendemos palas de pádel y queremos exportar palas de pádel, tendremos que poner si esas palas son de madera, si son de plástico, si son de fibra de carbono, si son de estos colores, cuál es su durabilidad, cuántas veces por semana se pueden usar. Tenemos que tenerlo todo muy claro. Y todo eso repercutirá de forma positiva en cómo terminaremos posicionándonos. Primer paso, ¿qué tiene que contemplar? Para mí, lo que son las URLs amigables. Si alguien no lo sabe, imaginaos, no sé si alguno de vosotros tiene una página cuyas URLs se parezcan a esto. Que veis aquí unas URLs que son así bastante complicadas, entras en cualquier sección de la página y no es sencillo, no sabes lo que hay solo con ver la URL, te pasan el enlace y tienes que pinchar para verlo. Esto es una URL amigable. Mi dominio, barra catálogo, barra camisetas, barra verdes. Esto es parte imprescindible y para mí es algo que es prácticamente obligatorio tener integrado en una tienda online, porque facilita muchísimo. Esa indignación en buscadores, por tanto, facilita muchísimo la captación de nuevos clientes. El contenido único y original, exactamente igual, tiene que venir un planning de cómo tenemos que organizar los contenidos dentro de nuestra página web. No vale copiar y pegar. Y todo cuenta, no solo cuenta a la hora de posicionarse un plan de marketing online que diga, tenéis que describir más, no, tenéis que describir, tenéis que hacer fotos, tenéis que hacer fotos de lado, tenéis que hacer fotos en tres cuartos y además los suyos que hagáis vídeos del producto. Cuanta más información, mejor, tanto para el usuario como para los cuadradores. Esto también tiene que estar contemplado. No copiar y pegar, nunca. Todos los buscadores ya saben perfectamente si has copiado y pegado, quién fue el primero que puso ese tipo de contenido. Si alguien tiene la tentación de decir, bueno, yo estoy vendiendo este producto, que este producto también lo vende un montón de gente, pero como está fabricado en España, tengo la tentación de copiar y pegar las descripciones de la competencia, que sepamos que los buscadores van a saberlo perfectamente. A la hora de posicionarnos en otros países, la traducción es importantísima, es crítica, de hecho. Por tanto, traductores profesionales, si queremos optimizar lo que es el posicionamiento orgánico de nuestra web. Y sobre todo, tiene que venir definido en el plan de marketing online cuál es la estructura que debería ser la ideal en vuestra web. Dependiendo un poquito también del bagaje de la agencia y de la experiencia a nivel SEO, pero el que te definan, oye, tu web ahora mismo, la estructura de contenidos no es la óptima, suele ser un buen primer paso. A la pymes le suele sentar bastante mal, que le digan, es que tienes que cambiar la mitad de tu estructura. Pero realmente, si lo que queremos es llegar a un buen puerto y vender, posiblemente lo primero que tengamos que hacer es reestructurar parte. Algunas pymes, de las que he visto en día, no tienen que hacer este paso, porque ya lo tienen bastante bien estructurado, pero es algo que suele ser bastante normal. Luego, siguiendo de la parte de optimización en buscadores, también tiene que hablar un poquito de qué palabras clave se van a utilizar y qué palabras clave nos vamos a enfocar. Lógicamente, lo suyo es enfocarlo a las palabras clave genéricas de nuestro negocio, pero habrá sectores en los que por competencia o por antigüedad en nuestra competencia será imposible posicionarse en determinadas palabras clave. Por tanto, hay que cuidarlas y hay que hacer bastante análisis de palabras clave. Optimización de los títulos. Tiene que haber sugerencias de cómo tenéis que establecer los títulos a la hora de dar de alta los productos. Hay muchísimos que simplemente ponéis títulos de tres palabras en un artículo y hay gente que le da descripciones de diez palabras. No, los títulos tienen que ser aproximadamente de unos 70 caracteres, lo más descriptivo posible y las descripciones tienen que ser lo más descriptivas posible, por eso se llaman descripciones de aproximadamente 150 caracteres. Cuanta más información demos, mejor va a estar posicionado. Esto también, la fórmula, un poquito el protocolo de cómo tendríais que darlo de alta, para mí debería entrar dentro del plan de marketing. Que os digan, oye, esto es importante porque dependiendo de cómo hagáis vosotros el input de contenidos, tenéis unas posibilidades de posicionaros de una forma u otra. Si yo quiero vender palas de padel y en el nombre del artículo pongo simplemente la marca y el modelo, lo más probable es que cuando alguien busque palas de padel modelo yo salga abajo del todo en segundas o terceras páginas. Si hay un anuncio en SEMP, saldrá lo mismo, si hay un anuncio en Google Shopping, por tanto, esa parte es muy importante. Antes de que hagamos prácticamente nada, porque una buena estructura y una buena jerarquía es el primer paso para cualquier web. Luego, seguir las directrices para webmasters. Si buscamos en Internet y buscamos directrices para webmasters de Google, Google Webmaster Guidelines, aparece fácilmente cuáles son los pasos que nos está diciendo Google que tenemos que seguir para un posicionamiento, por lo menos para dejar la página preparada para posicionarse. Nunca caer en la tentación de hacer ciertas trampas, hacer ciertas técnicas no éticas de posicionarse en buscadores. No sé si vosotros, supongo que sí, porque prácticamente a todas las pymes de que conozco les ha pasado, no sé si en algún momento de vuestra vida empresarial os ha llamado alguna agencia diciendo que os ponen los primeros en buscadores. ¿Os ha llegado esto? Vale. No os fíéis. Nadie debería asegurar, nadie debería asegurar primeras posiciones en buscadores. Nadie. De hecho, Google tiene un documento clarísimo que te da unas recomendaciones a la hora de contratar un SEO y lógicamente las agencias y más a la hora de desarrollar los padres de marketing online tienen que tratar el tema del SEO. Nadie te puede asegurar una primera posición. Si lo ofrecen es que posiblemente utilicen técnicas no éticas. Y luego, como comentaba, contenido, contenido, contenido. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos por internet? Consumir contenido. A todas horas, de todo tipo. Pueden ser contenidos de ocio, pueden ser contenidos para comprar algo, pueden ser comparativas, puede ser cualquier cosa, pero cuanto más demos para leer, no tenemos que explayarnos demasiado, pero sí tenemos que contar cosas que para ese usuario específico, para nuestro tipo de cliente, sea interesante. Si nosotros tenemos un producto que es relativamente técnico y no hacemos una ficha técnica, lo que vamos a conseguir es que nuestro usuario no puede informarse del todo o que quizás se quede con ganas de más. Por lo tanto, vamos a intentar informar a esos usuarios lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos es darles todo el contenido que podamos y el contenido, como comentaba, no es solo texto, también los contenidos son fotografías, también los contenidos son vídeos. En ciertos e-commerce que yo he gestionado, si tú vendías un peluche y sacabas una foto del peluche, tenías tantas ventas al mes de ese peluche. Al poner simplemente un vídeo de una chica que cogía un peluche de un tamaño y otro peluche de otro tamaño y el usuario veía cómo eran esos peluches en realidad de grandes en las manos de la chica, las ventas aumentaron un 40%. Solo porque había una comparativa real de qué tamaño eran esos peluches. Porque mucha gente que le dice peluche de 28 centímetros de alto, muy bien, fenomenal 28 centímetros. ¿Cuántos 28 es? ¿Es así? No. Pero, sin embargo, en las manos de esa figurante ya aparecía otra cosa y la gente ya se decidía más a comprar y además ya aparecía un producto un poquito más real. Bueno, también he intentado abreviar esta dirección lo más posible independientemente de que os pasen las presentaciones para que tengáis acceso a un pequeño manual de SEO básico que tiene Google. ¿Vale? Para que veáis un poquito en qué hay que trabajar a la hora de tratar el SEO. cuando me digáis paso. ¿Ya? ¿No? ¿Listo? Vale. La siguiente pata de esta mesa para mí sería el SEM. Primero, organizar. Fijaos, no os he contado nada nuevo acerca de buscadores simplemente que facilitéis la vida a los buscadores para indexar vuestro contenido y les deis todo el contenido posible. El resto, si lo hacemos bien y el producto es bueno, el resto, tarde o temprano, viene solo. Hay que trabajarlo, habrá viralidad, si el producto es bueno te harán enlaces desde social media y al final llegará tráfico a tu web, tráfico que luego se compartirá entre unos y otros. ¿Cuántas de vosotras habréis visto a lo mejor un trapo en el móvil y luego habéis llegado a casa y lo habéis terminado comprando? Eso pasa también bastante. Entonces, bueno, es primero estructurar la información y luego ya llevar a cabo tácticas de pago. Yo básicamente os voy a hablar de Google AdWords porque es la plataforma que yo más conozco. Lógicamente hay otras plataformas de publicidad que quizás para mi gusto cubren algo menos. pero bueno, en Google AdWords lo bueno que tenemos es que podemos cubrir prácticamente todas las etapas que tiene el usuario cuando está navegando. Tanto cuando está buscando algo en internet como cuando está buscando algún portal cuando está navegando o cuando está consumiendo vídeos. Tenemos búsqueda, display, remarketing y luego publicidad en YouTube. Luego os detallaré un poquito por qué es importantísimo que tengáis una estrategia en YouTube y realmente hagamos una pequeña inversión en hacer un vídeo de 20 segundos porque es súper interesante. Luego tenemos otras plataformas publicitarias, aparte de otras pero bueno, si yo tengo que recomendar algo AdWords, Facebook y LinkedIn dependiendo de lo que queramos hacer. Yo voy a entrar más en detalle en lo que es Google AdWords. ¿Cuántos de vosotros tenéis la cuenta de AdWords? Y ya tenéis una estrategia definida. Bueno, básicamente una cuenta de AdWords se basa, yo tengo una cuenta dentro de esa cuenta tengo varias campañas cada campaña tiene un target diferente pues tengo esta campaña que es para Francia en francés esta campaña que es para Canadá y en Canadá tengo dos campañas realmente porque una es en francés y otra es en inglés. Luego tengo esta campaña para Florida pero en Florida tengo que tener una en español y otra en inglés y tengo esta para Reino Unido son inglés y tengo esta en España pero en España lo tengo dividido por zonas porque dependiendo de la zona en la que quiera vender el poder adquisitivo y la cultura cambia de forma radical. Eso es una campaña en Google AdWords Dentro de esas campañas tenemos grupos de anuncios que son contenedores donde vamos nosotros a segmentar esos anuncios y dentro de esos grupos pues tenemos nuestros anuncios y palabras clave. Así parece muy complicado pero luego a la hora de la verdad es algo que es muy sencillo es muy trabajoso ¿vale? pero pero bastante sencillo. Esto es lo que sería anuncios en búsqueda tanto este área como este área son anuncios de pago alguien está buscando buscando un contenido específico y accede a él de forma prácticamente prácticamente directa y bueno lo bonito que tiene que tiene esta plataforma es que yo me posiciono cuando yo quiero en las palabras que yo quiero y pujo lo que yo quiero o sea si eso es una plataforma de pago por clic si yo estoy dispuesto a pagar 0.20 por cada clic no voy a gastar más de 0.20 si estoy dispuesto a pujar 0.30 no voy a pagar más de 0.30 si solo que me quiero anunciar en los días entre diario porque resulta que es que mi producto no se busca los fines de semana puedo hacerlo si no me quiero anunciar un mes entero porque en ese porque cierro la fábrica durante ese mes o simplemente mi equipo comercial se va puedo hacerlo la flexibilidad que tenemos a la hora de anunciarnos en esta plataforma es total luego en Google Shopping aquí en DEA hablamos muchísimo de e-commerce para mi cualquier cualquier estrategia de marketing online que tenga e-commerce tiene que tener una estrategia propia en Google Shopping no se cuantos de vosotros lo conoceréis cuantos de vosotros realmente lo habéis usado pero es que Google Shopping es algo que cada día se usa más tu estás buscando un producto en específico y ya no solo es que te aparezca que tengas la opción de Google Shopping y de entrar en Google Shopping a ADRED sino que es que ya tenemos este tipo de formato publicitario que llama muchísimo la atención ¿por qué? porque el usuario está viendo directamente que es lo que quiere comprar no está queriendo leer un título ni una descripción sino que yo veo fijaos zapatos rojos mirad que diferencia solo zapatos rojos aquí con tacón sin tacón brillo ante es que puede haber un poquito de todo pinchas directamente sobre lo que te interesa son clics que son muy relevantes porque la gente ya sabe lo que se va a encontrar una vez que lo encuentras ¿para esto qué hay que hacer? bueno pues hay que hacer un pequeño proceso técnico de conectar la base de datos con una plataforma de Google que es Google Merchant Center pero bueno las agencias están están calificadas para ello y esto para mí es si trabajamos e-commerce es algo que es crítico ¿no? luego anuncios en YouTube hablaba de que bueno en AdWords dependiendo del sector en el que estemos las preguntas las dejamos para después ¿puedes? o es muy urgente ¿si es muy urgente? venga cuéntame si desprestigia un poco como en salir en shopping a nivel de marca o sea hacer campañas de branding sobre AdWords dependiendo como lo quieras hacer pero para eso ya tienes tu gestor y dentro de tu estrategia ya se define donde quieres aparecer y donde no por eso digo que en el plan de marketing online tiene que tener muy claro donde quieres aparecer y donde no a Google Shopping o sea si alguien busca un producto de una marca específica aparecer o no aparecer yo la verdad es que creo que no vamos yo no me he encontrado a nadie que me haya dicho que estar en Google Shopping le desprestigia o le empero la imagen de marca yo por ahora cuando lo implemento yo al final lo que veo son números y yo veo ventas y veo visitas y veo financiación y la verdad es que lo que entra por aquí es un cañón por lo más general porque son visitas muy relevantes y no he visto ningún tipo de daño a imagen de marca bueno comentaba en AdWords si tratamos en red de búsqueda como acabo de comentar ahora como si tratamos red de display los TPCs varían bastante el coste por clic varía bastante dependiendo de la competencia que tengamos al final es un sistema de puja y puede ser que nuestra competencia esté pujando más alto nuestra competencia esté pujando más bajo hay sectores que es muy barato anunciarse y hay sectores que son bastante más caros sin embargo en Youtube los formatos publicitarios que tenemos que se llaman formatos TrueView lo único que nos piden es tener un vídeo en Youtube va a ser posible entre unos 20 y unos 40 segundos y el coste por clic ahora mismo de esta plataforma yo creo que todos los habéis visto al entrar en Youtube que si los vídeos promocionados que si los anuncios que aparecen 5 segundos que es TrueView en Stream o simplemente los que aparecen como vídeos relacionados el coste de estos anuncios por visualización o por clic ronda entre 4 y 7 céntimos o sea con 4 euros podemos llevar a 100 personas a nuestra página y encima son 100 personas que han visto directamente que es lo que vendemos son visitas que son que son interesantes que de bueno tienen estos formatos de primeras hasta que bueno en los formatos que son de de búsqueda como este que está buscando maquillaje mercadona y aparecen aquí trucos de maquillaje y maquillaje de mirada intensa bueno pues dependiendo de lo que queramos dependiendo de lo que queramos anunciar pero este formato que es el el in stream que son los 5 segundos y te puedes saltar o no el anuncio solo te cobran si esa persona ha visto por lo menos 20 segundos de ese vídeo o si ha hecho clic sobre él si ha visto 20 segundos de ese vídeo aunque solo sea por el branding que eso genera y la imagen de marca que aquí me consta que hay muchos de vosotros que estáis buscando tener una presencia y un posicionamiento tanto nacional como internacional vale la pena tenerlo porque fijaos el coste llegar que mil personas vean tu vídeo es una media de unos 40 euros esa es una plataforma que es súper interesante y luego está pues lo que es la publicidad que hace en display vale que básicamente son los banners que te vas encontrando según vas según vas navegando vas por aquí vas por allá y te vas encontrando banners estás entrando en una página de arquitectura bueno si yo soy de imaginaos que yo vendo tornillos y estoy entrando en una página de arquitectura donde se habla de construcciones con metal bueno pues ahí es un buen sitio podemos enfocarlo por temáticas podemos enfocarlo por intereses podemos enfocarlo por las palabras clave que tengan determinados documentos y lo bueno que tiene que tiene es que podemos centrar mucho el tiro sobre a quien queremos enfocar esa publicidad y ya no solo eso sino que con estas campañas de display podemos llegar podemos llegar a gente que ya ha visitado nuestra web también lo que es el remarketing o dependiendo de la plataforma retargeting imaginaos que yo le hagamos un plan de marketing online y dentro de ese plan de marketing online no hay forma de fidelizar al usuario ¿cómo fidelizo al usuario? les digo que entran en redes sociales fenomenal muy bien si pongo los iconos de redes sociales arriba hay una posibilidad grandísima de que salgan de mi web al pinchar en ellos si pongo los iconos de abajo lo más probable es que no vuelvan o simplemente que no los que no los vean si pongo la caja de redes sociales en un lado a lo mejor es que hace que la página tarde mucho más en cargar de lo habitual y le genere malestar a ese usuario bueno pues ¿cómo vamos a intentar fidelizar a esos usuarios? esa gente que llegó y no compró esa gente que me interesa que siga conociendo mi marca con remarketing antes he hecho el ejemplo de oye que habéis visto si os persigue eso son campañas de remarketing mal configuradas si os genera una sensación de persecución es que no está bien hecho un remarketing en condiciones lo que tiene que hacer es aumentar tu imagen de marca y aumentar tu interés hacia un cierto producto o servicio sin parecer un vendedor palizas ¿vale? por tanto para mí esta es una parte que es importantísima sea cual sea la plataforma ya trabajemos con AdWords o con cualquier otra plataforma remarketing o retarget tienes algo que tiene que entrar sí o sí porque aparte aquí lo que estamos haciendo es perseguir a ese usuario estamos mostrando publicidad a usuarios que ya pasaron por nuestro sitio web no estamos pujando por determinadas palabras clave no estamos pujando por aparecer en determinadas páginas de determinadas temáticas sino que estamos yendo hacia ese usuario entonces estamos pagando un coste muchísimo muchísimo menor por click también es la el remarketing es la opción que tiene Google de publicidad más enfocada al retorno de inversión porque ya sabemos que es gente que pasó por nuestra página tuvo en algún momento interés por nuestro producto o nuestro servicio si lo que vendemos es ropa pero dentro de ropa vendemos camisetas de mujer podemos mostrarle publicidad de camisetas de mujer a esas personas específicas si yo no he pasado por si yo que soy hombre no he pasado por la sección de camisetas de hombre para qué me van a enseñar van a ser camisetas de mujer todo esto tiene que tiene que venir contemplado ¿por qué? porque la estrategia una estrategia de marketing requerirá de unos pasos técnicos a realizar sobre la web y habrá que también sincronizar a los equipos tanto a la gente que haya hecho ese proyecto web como como a la agencia de SEM que está haciendo la estrategia como la agencia de SEO o sea hay que dentro de ese plan también hay que establecer cómo van a comunicarse esas partes luego bueno tema de redes sociales redes sociales yo creo que no sé justo qué contenido os han dado pero a la hora de hacer un plan de marketing en las redes sociales siempre un punto de apoyo siendo realistas y siendo pymes no son no son no son un salvador simplemente son un punto de apoyo donde poder primero hacer llegar nuestro mensaje crear popularidad online y fidelizar a nuestros a nuestros usuarios ¿qué redes sociales? habría que entrar Google Plus Google Plus es importantísimo tenerlo más que nada porque hay unas métricas que son las métricas más uno en las cuales podemos vincular nuestra página de Google Plus con nuestra página web y con nuestra cuenta de AdWords y todos esos más uno también podemos unificarlos en nuestro sitio de tal forma que tenemos más relevancia social a nivel Google luego lógicamente Facebook ahí tenemos una base de usuarios enorme tenemos Twitter lo bueno de los usuarios de Twitter es que suelen ser bastante fieles a la plataforma y suelen consumir bastante contenido directamente desde desde ella Pinterest sobre todo si nos dedicamos a producto de gran consumo es importante estar en Pinterest que nos puedan pinear que puedan compartir nuestras nuestras imágenes importante tener claro que cada una de estas redes sociales tiene su público a mí hay veces que yo me horrorizo de que me encuentro con empresas que dicen no es que yo yo estoy solo en Facebook o estoy solo en Twenty pero ¿por qué? hay usuarios que tienes que están en Twitter y si yo lo contigo a lo mejor tú consumes más contenidos y pinchas en más enlaces que estén en Facebook pero yo pincho más en Google Plus y otra persona pincha más en Twitter si todas están en todas son gratuitas y hay herramientas que te permiten estar en todas a la vez y no tener que estar una a una ¿vale? pues por ejemplo Explode Social o Hootsuite vamos a utilizarlas vamos a tener toda la presencia que podamos y luego ya tendremos Analytics para ir viendo de dónde viene cada visita cuál nos genera ventas cuál nos genera filización tendremos embudos multicanal y veremos de dónde viene cada una y quién apoyó a quién a la hora de realizar una venta online a lo mejor luego llegamos y nos encontramos de que usuarios que en un inicio llegaron por Pinterest luego terminaron pasando por nuestra página de Facebook luego terminaron buscándonos directamente por marca en SEO y finalmente conseguimos esa venta online nos tenemos nos tenemos que apoyar en nuestras diferentes fuentes de tráfico como si esto fuera un partido de fútbol esto es un pase hay uno que al final marca el gol pero lógicamente han necesitado han necesitado asistencias como comentaba cada uno consume los contenidos donde quiere yo supongo que si yo voy a dedo y pregunto tú donde pinzas más enlaces o donde ves cada uno me va a decir que pinza más enlaces en una red social en específico por tanto como cada uno diría una cosa vamos a intentar cubrir a todos los posibles no os centréis solo en una red social intentad estar en todas y yo y esto ya os lo digo más enfocado a nivel general yo haría bastante también esfuerzo en estar en Google Plus luego el tema de las redes sociales la gran creencia de estoy en redes sociales ¿por qué? no sé ¿cuántos de vosotros hacéis eso? ¿nadie quiere reconocerlo? ¿cuántos de vosotros tenéis claro cuál es vuestro objetivo en redes sociales? posiblemente ninguno ¿para? para proporcionar contenido pero ¿con qué objetivo? lo primero que he comentado es el plan de marketing tiene que tener objetivos definidos ¿cuál es el objetivo de mi estrategia de redes sociales? ¿darte a conocer? ¿darte a conocer? te puedes dar a conocer de mil formas ¿mejorar tu imagen de marca? ¿fidelizar? ¿mejorar tu imagen de marca? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? o sea generar generar branding ¿y cómo se genera branding? conversación está muy de moda el perfil del community manager esa persona esa persona que en la gran empresa sufre y soluciona los marrones que le vienen por redes sociales los fines de semana a las 3 de la mañana pero es que realmente una de las mejores cosas que tiene las redes sociales ya no es solo extender contenidos y dar a conocer lo que tenemos sino poder conversar alguien llega y nos pregunta por Twitter si tenemos algo si hacemos esto y nos lo podemos decir si, no alguien tiene un problema y nos viene por Twitter le podemos dar le podemos dar una atención hay otros usuarios que ven que tú das esa atención que ver que te estás preocupando por tus clientes de una zona de un área o de un idioma específico por tanto eso genera confianza en la marca no es solo llegar y postear por postear no no posteis por postear además en redes sociales a mí me gusta decir que hay que tener un todo 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 sin 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 hay que estar en todas las redes sociales hay herramientas que son muy sencillas de usar de verdad que permiten estar en todas a la vez con tres clics no hace falta ir a una logar poner un post adaptar el post no podemos estar en todas con pocos clics en todos los países donde queramos estar hay muchísimos muchísimas pymes que yo me estoy encontrando que es su estrategia que venden en Francia que venden en Alemania y donde menos venden es en España y donde más esfuerzo hacer en redes sociales es en castellano ¿por qué? no, no hagáis eso esforzaos en cubrir todos los todos los idiomas posibles no solo os centréis en el nativo porque posiblemente donde más vendáis es donde más necesitéis crear ese branding o crear esa confianza en la marca y luego sin ser insistentes hay gente que se pasa muchísimo o se pasan o no llegan 10 posts al día no hacen falta contar cosas cuando no son interesantes o cuando no tienen mucha relevancia no es necesario ¿vale? si lógicamente si yo me dedico a textil y sale una nueva normativa europea sobre el tratado del algodón pues a lo mejor se interesa pero habrá otras cosas que a mi usuario le venga le venga un poquito más más para ahí y no le genere no le genere interés no tenemos que parecer aburridos no tenemos que parecer que estamos hablando por hablar tenemos que hablar de cosas concretas y si alguien nos sigue es porque posiblemente le interese o sean promotores de nuestra marca o sean interesados en ese tipo de producto o de servicio en específico por tanto no vamos a aburrirles vamos a contarles las cosas que les interesan y no vamos a publicar por publicar dentro de nuestro plan de marketing online tiene que también definir cuál tiene que ser nuestra estrategia a nivel a nivel redes sociales en qué redes sociales nos interesa más dependiendo del público lógicamente no es lo mismo vender un producto que está enfocado a un público entre 15 y 20 años que ahí lógicamente pues nos iremos más a Facebook y a 20 imaginaos que vender un producto que está enfocado entre los 25 y los 45 que posiblemente tendríamos que estar en prácticamente todas menos en 20 o darle menos importancia o centrarnos tanto dentro de nuestro plan de marketing online a nivel redes sociales hay que hablar hay que hablar bastante de redes sociales y definir cuántos posts al día de qué tendríamos que hablar cómo tendríamos que hablar ver un poquito cuál es la imagen de marca que queréis dar pues no sé si cuántos de vosotros tenéis a Instar asignada como agencia la forma de comunicar que tiene Instar es hola somos una panda de frikis mirad mirad nuestra foto y tal pero es la forma en la que nosotros queremos comunicarnos no queremos ser la típica agencia seria queremos queremos dar esa imagen por tanto también a nivel comunicación hay que tener muy definido qué es lo que queremos qué es lo que queremos enseñar de nosotros mismos y hay que definir pues si nos vamos a dirigir a la gente de tú de usted si a la hora de responder a esas personas lo vamos a hacer de una forma más cercana o más lejana si vamos a mantener las distancias si vamos a dar respuestas cortas o nos vamos a implicar en el proceso todo eso hay que definirlo como comentaba estrategia luego bueno para qué el tema de las redes sociales a qué ayuda fijaos como comentábamos fidelizar a tus clientes mantener a los usuarios al tanto de las novedades de marca generar presencia la gestión de la reputación más de uno más de dos más de tres aquí se encontrarán con auténticos marrones por redes sociales de gente criticando a la marca hay auténticas personas que son expertas en resolver esto y de verdad que cuando yo cuando yo veo que alguien un twitter o alguien por facebook va directamente a atacar en público a una marca porque haya tenido cualquier problema algo muy habitual suele ser hacerlo con empresas de telefonía si tú miras los twitters de las empresas de telefonía están llenas de respuestas de perdona lo intentamos solucionar perdona estamos en ello estamos trabajando pero realmente cuando cuando tenemos esa oportunidad tan bestial de poder de poder manejar nuestra reputación de esa manera vamos a aprovecharla y vamos a intentar solucionar las cosas y que la gente vea que cuando que estamos ahí encima y que realmente nos interesamos de nuestros clientes que los mimamos que los queremos hay que dar un poquito de amor y hay que dar un poquito de esas cosas hay que gestionar esa reputación podemos ofrecer soporte también gente que venga con dudas que no sepa cómo funciona que no sepa si pueden pagar de una manera que no sepan si este producto que no tenemos en stock algún día lo tendremos muchísima gente en vez de llamarnos por teléfono o en vez de rellenar un formulario de contacto o enviaros un mail os lo van a preguntar por redes sociales este producto cuando lo vais a tener en stock o cuando vais a tener disponibilidad en Alemania hay que también manejar esas situaciones y cuidado los usuarios y esto todos aquí somos usuarios nos fijamos en esas cosas nos fijamos en si alguien tiene problemas si alguien no nos fijamos si esta empresa es activa si publica un post al mes si publica uno cada 15 días si publica cuando realmente hace algo interesante si no publica nada si está si no está todo esto lo valoramos y lo vemos oye a mí esta marca me gusta y dónde está a nivel social media dónde está no lo veo y a mí me gustaría seguirles en seguirles en Google Plus o seguirles en Facebook pero no a mí personalmente no sé si a vosotros os pasaría me generaría una pequeña parte de desconfianza hacia la marca porque no tengo esa vía de comunicación pública no la tengo no está a mi alcance y luego bueno tema de contenidos a mí me encanta luego hablar del tema de contenidos y es una pena que vaya tan ajustado de tiempo porque me encuentro muchísima gente que está convencida de que tener una estrategia de contenidos es tener un blog en su página web y hablar de cualquier cosa que se les viene a la cabeza hay que tener también muy definida la estrategia dentro de nuestro plan de mercantil online si realmente de qué forma nos vamos a comunicar contenidos comunicación redes sociales está todo muy entrelazado pero si tenemos un blog corporativo tendremos que definir si queremos un estilo formal si queremos un estilo informal vamos a ver desde dónde vamos a enlazar lógicamente si queremos algo de contenido que sea interesante para los usuarios no sé si habréis visto últimamente pues algunas empresas que han hecho Harlem Shakes ¿sabéis lo que es? que se ponen ahí a bailar ¿qué es eso? nada la gente se ríe ¿si genera imagen de marca? absurdamente sí ha habido varias pymes que se han hecho un vídeo la han subido a YouTube un Harlem Shake es que aparecen cuatro personas bailando algo absurdo y y realmente eso ha generado eso ha generado que haya visitas a su página web haya gente que ha descubierto ese producto y haya gente que haya fidelizado sobre ese producto ¿vale? es contenido que bueno que puede ser interesante por lo gracioso sí lo suyo es que sea interesante porque estamos hablando de lo nuestro y estamos hablando en profundidad un post de nuestro blog vamos a contar cómo funciona nuestro proceso de fabricación ¿vale? posiblemente a la gente le interese ¿cómo se hacen pues eso el ejemplo de las camisetas ¿cómo se hacen las camisetas de algodón? ¿cómo se cosen los polos? ¿cómo se distribuye este tipo de producto? ¿en qué tipo de sitios estamos haciendo? si estamos haciendo alguna acción con alguna ONG si nos vale o no todo eso tenemos que definir en el blog pero escribir por escribir es tontería ¿vale? y si vamos a abrir un blog y lo vamos a dejar ahí sin actualizar tres meses es mejor no tenerlo lo mismo pasa con las redes sociales pero lo suyo es tener esos canales de comunicación y tratarlos y tener una estrategia definida sobre ellos para saber cómo tenemos que tratarlos no todo es escribir como comentaba hay muchas veces que un post de contenido ya sea en redes sociales ya sea en blog puede ser de fotografías puede ser de vídeos genera todo esto viralidad hacia la marca hay muchas muchas cosas que podemos aprovechar el tirón de que sean productos muy buscados esto en el sector textil el tema de la viralidad es algo que se aprovecha muchísimo pero muchísimo se lanza continuamente productos nuevos y muchísimas muchísimas personas compartiendo contenidos hasta que uno al final se encapricha y termina y termina comprando no todo es son temas de escribir y luego bueno ¿qué hora es? las 16 casi perfecto hasta que venga Marta preguntas sobre el plan de marketing las preguntas que has dicho para estar dentro de la web ¿sí? yo las que las que suelo utilizar son Hootsuite y Sprout Social Hootsuite se escribe H-O-O-T su-i-t o sea como comentaba todo esto muy a grosso modo son áreas que deberían venir definidas dentro del plan de marketing ¿vale? hay muchas acciones técnicas realmente técnicas que hay que que hay que valorar aquí dentro pero esto es lo que yo os recomendaría que esperarais ya no solo de las auditorías y los planes de marketing de aquí sino que vosotros a la hora de ir definiendo ese planning sepáis que es lo que queréis y que tengáis clara cuál es la estrategia que tenéis que seguir cuál es vuestro público y cuál es vuestra competencia ¿por ahí tenía preguntas? ¿puedes anuncios en Google son pujas digamos ciegas que no sabes cuánto está pujando el otro o sabes cuánto tendrías que pujar para aparecer no sabes cuánto está pujando el otro pero sin embargo hay muchas formas de intuirlo si yo pujo 0.40 y estoy el tercero y pujo 0.60 y estoy el primero a lo mejor el segundo está pujando 0.50 más o menos hay herramientas de comparativa que te dicen más o menos cuál es tu situación respecto al respecto al resto pero bueno se puede intuir pero esa información no te la va a dar ¿la estrategia para marketing online es la misma para una conexión para la que una televisión internet con portátil con móvil? no vamos a ver es algo que además quizás he sobreentendido un poco a la hora de marketing online el tema de dispositivos es algo que ya casi además tú ya has estado en otras charlas en otras charlas mías bastante más largas que esta y he hablado bastante más de multidispositivo pero todas las estrategias de marketing online tienen que estar basadas en un entorno multidispositivo ¿cuántos de vosotros solo os conectáis con un dispositivo de internet al día? ¿con un solo ordenador? ¿con un solo tablet? ¿con un solo móvil? nadie dentro de nuestra estrategia lógicamente pues si estamos en sector industrial el 90% de nuestros visitantes van a venir desde ordenadores de sobremesa pero todo el tema del tablet y todo el tema del móvil es algo que tenemos que cuidar muchísimo sobre todo el móvil el móvil lo tenemos que cuidar de manera espectacular entrar a una tienda online y que no se vea desde el móvil es algo que no podemos no podemos permitirnos hay mucha gente que no va a comprar de forma directa en la tienda online desde el móvil pero si se va a encaprichar y luego si va a comprar eso en textil pasa muchísimo pero muchísimo bien en temas de mobiliario también lógicamente yo no voy a comprar un sofá por internet pero si yo ya estoy cansado de que mi sofá tiene girones tiene manchas y tiene 10 años pues si me voy a poner a mirar si es a nivel distribución exactamente lo mismo hay muchísimas hay muchísimos pequeños distribuidores de mueble que buscan buscan proveedores por internet pero ya no solo lo hacen desde desde dispositivos de sobremesa sino que también lo hacen desde dispositivos de más pequeña escala hay que cuidar mucho y la estrategia en la que tiene online siempre tiene que ser multidispositivos cosas como oye en vuestra página ahora mismo hay flash tenéis que quitarlo son cosas que son obligatorias dentro de cualquier plan de marketing si se pueden generar listas de remarketing mediante analytics entonces puedo crear un segmento de analytics o unos objetivos de analytics de estar más de cierto tiempo o de visitar tantas tantas páginas en mi sitio y a partir de ahí crear por ejemplo si alguien visita dos páginas en mi sitio es un 0% de rebote por tanto esa gente la puedo añadir dentro de Instagram ¿cuánto tiempo me queda? hasta y media pues vamos sobradísimos de tiempo me puedo explayar lo que queráis no, no es flash no, no es flash pero bueno, no suelen ser flash esos son lo que llamamos lo que llamamos sliders o carousels y y es algo que yo a nivel a nivel personal y a nivel profesional odio con todas mis fuerzas porque tú visitas está muy bien ¿vale? para el que el otro día mirábamos el tema del coche de Homer ¿vale? el tema de no imponer particularidades a las generalidades y los sliders los carousels por norma general son el máximo exponente de la particularidad que hay a ti te parece muy bonito tener unos sliders que vayan moviéndose ahí con todos tus productos y tal y que se muevan cada 5 segundos y tienes 5 5 por 5 25 ¿quién va a estar 25 segundos mirando los sliders? ¿quién va a ir uno por uno moviéndolos al usuario no le interesa eso el usuario lo que quiere es consumir el contenido y consumir ese contenido cuanto antes no quiere no quiere tener que estar mirando y aparte es que eso influye muchísimo a la hora del tiempo de carga de la página date cuenta que si tú pones una imagen estática con la mejor de tus ofertas o lo que el contenido que más te interese destacar en tu página web lo que lo que lo que lo que lo que vas a conseguir es que ese contenido esté fijo y vas a cargar una imagen si tú pones un slider de 5 imágenes esa página automáticamente va a tardar más desde móvil va a tardar más desde tablet con 3G ya no solo que vaya a tardar más sino que ese usuario además va a sentir que le estás que le estás comiendo la tarifa de datos y al final eso repercute en las páginas visitadas de tu sitio en el tiempo de estancia en la civilización por tanto páginas más rápidas que también yo por ejemplo en nuestras auditorías si va a haber una pequeña auditoría VPO de cada sitio web porque el tema de la velocidad a día de hoy es clave o sea no podemos esperar 5 segundos a que una página web se abra a partir de 0,6 0,7 segundos nos empezamos a empacentar o sea fíjate medio segundo es lo que dura nuestra paciencia a la hora de empezar a ver cómo cargo una página web y eso también influye mucho al SEO dentro del SEO hay que hablar de VPO que es web performance de cuánto tarda en cargar este sitio web ¿por qué? porque toda esa carga de página afecta a mi SEO afecta también a nivel AdWords Google ya hace tiempo que dijo oye para nosotros la velocidad es clave en esto y la cuidan bastante bien por tanto sliders para mí no nunca jamás en la vida flash en lo que es página web en frontend tampoco porque si entra alguien con un tablet y tú tienes una página que está a la mitad en flash no van a ver ese contenido no van a poder consumir ese contenido no van a poder pinchar en esos banners ni ver esas ofertas por tanto fuera también más preguntas un par de ellas vamos a ver si yo te hablo de pymes y te hago una relación de conversiones barra visitas te diría una buena media estaría dependiendo también del sector pero una buena media estaría entre un 2 y un 7% pero eso ya dependerá mucho del retorno de inversión que tú tengas por cada venta no es lo mismo vender regalos personalizados que trabajan con un margen que es impresionante no es lo mismo vender óptica que no es lo mismo vender llaveros que a lo mejor entre los portes y tal tu margen es bastante cortito al final lo que tienes que calcular es tu ROI y si tú con un 2% de conversión estás feliz y porque tienes un buen ROI ya está no hay que fijarse tanto en que lógicamente cuando ya estás tratando de temas de porcentajes de conversión tienes que mirar más la usabilidad de la página tienes que ver que aquello esté organizado que la página sea sencilla de utilizar que los que sea un e-commerce que no sea de nueve pasos como comentamos el otro día todo eso tiene que estar contemplado pero más o menos que no se basa solo en AdWords AdWords y cualquiera de esas estrategias que te he dicho lo que van a hacer es llevar tráfico hacia la página y en AdWords específicamente lo que se gana es una batalla por llevar tráfico cualificado a vuestra web pero la batalla por la conversión la batalla por la venta la define en la propia página web la puede definir por precio la puede definir por usabilidad la puede definir por facilidad del proceso de compra la puede definir por mil factores no solo no solo por tener más tráfico cualificado yo te puedo llevar muchísimo tráfico luego resulta que tú eres caro y el usuario tiene una mala costumbre que es la de comparar por tanto puedes tener una página web fantástica super bien organizada con un proceso de compra de un paso y tener una campaña de Google AdWords increíble a lo mejor no vendes simple y llanamente porque eres 5 euros más caro que tu competencia entonces no solo es AdWords que define esa variable sino que es un montón de factores que también tienen que estar incluidos dentro de tu plan de marketing o sea si yo te estoy haciendo un plan de marketing y veo que respecto a la competencia al mismo producto tú eres un 10% más caro te voy a dejar claro que las vas a pasar como caín para vender este producto en específico porque no estás en precio pero por lo menos hay que dejarlo claro otra cosa es que tú digas oye pues ves que dentro de mi estrategia de empresa yo vendo este precio y punto bueno vale pero la obligación de la agencia que te haga ese plan de marketing es por lo menos avisar de que la competencia está trabajando con otras cartas más preguntas no hay más yo me lo creo yo sí me voy a quedar café claro podéis ir a poder por la local venga a distribuidores nosotros vendemos sofás ¿no? entonces es posible bueno al final es posible vender un sofá nuestro un diseño en México online es posible a distribuidores sí a distribuidores y al público yo lo vería más complicado o sea los intentos que he hecho de ese tipo de la gente que hace marca mover sí eso sí 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 eso es además puedes hacer campañas de marketing de vídeo hay mucha gente que lo que hace es buscar distribuidores ese tipo de productos bueno pero para para que un distribuidor esté interesado en tu marca ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que hacer branding tienes que hacer que esas personas vayan a las tiendas de muebles de México y pregunten ¿tenéis esta marca? este producto y digan no a la tercera vez que tengan que decir no algo les va a chirrear y van a decir ¿esta gente distribuye a México? entonces ya primero tienes que trabajar en una estrategia de branding y luego ya intentar hacer ese enlace con los distribuidores ¿cómo varía la estrategia de marketing? ¿sí? 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 había una guerra ¿quiénes eran los de los gofres? ¿los gofres de qué país eran originarios? de Bélgica ¿y las tortitas? España ¿de? Francia no, 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 no es que no sé con quién era la pelea de gofres contra tortitas Francia y Bélgica ¿no? no me acuerdo si era Francia o Bélgica alguno que eran bueno, se están partiendo la cara siempre y al final es que dices es que son los mismos ingredientes son los mismos ingredientes pero los resultados son totalmente distintos y cada uno tiene su su forma entonces a la hora de definir si ataco a distribuidor si ataco a público o sea, al público final de alguna u otra manera le tienes que atacar prácticamente siempre porque es el que va a generar la demanda del producto ¿vale? o sea, tú el frenador no lo vas a pedir online te vas a ir a la farmacia y lo vas a comprar pero ya está la televisión ya está YouTube y ya están los diferentes canales haciéndote que luego tú vayas a ese distribuidor entonces se basa básicamente en eso en decir vamos a atacar con estos medios en estos canales de estas maneras pues el tema de social media si yo estoy enfocado por el distribuidor a lo mejor no tiene tanta importancia como si estoy dirigido a usuario al final varía bastante la estrategia ¿son los mismos ingredientes? sí, en distintas proporciones y en distintos órdenes no sé si te solucionaba algo es que así a grosso modo está claro lo que pasa es que si si por ejemplo aquí cuando os he hablado de de protección de negocios pues habéis hablado de unas páginas de ahí de Alibaba y tal y ahí te puede llamar a lo mejor un industr sí vale a lo mejor mi producto tiene unas restricciones de tipo sanitaria y yo no puedo vender a lo que quiero lo que quiero poner son distribuidoras en la Austria por ejemplo si quiero focalizar ahí mi oferta ¿cómo lo hago? teniendo en cuenta que pasa en ese país lógicamente pero eso ya habrá partes que sean más de negocio de temas imagínate lo que me comentas de tipo sanitario de India pues ese tipo de restricciones las tienes que conocer tú en parte a nivel negocio pero tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer el planning luego el planning dependerá de cómo lo quieras de cómo lo quieras mover pero lo que son las fórmulas puede variar muchísimo entre un tipo de empresa a otra las restricciones que tenga el propio país y la propia agencia que lo desarrolle incluso dentro del equipo de la propia agencia también puede haber variaciones o sea al final no hay una receta única que es lo que que es lo que te que te estaba comentando dependerá mucho del escenario en el que te encuentres lógicamente el plan será bueno cuando esté lo más adaptado posible al escenario e incluya el máximo número de variables que puedas encontrarte cuantas menos cosas dejes a la suerte va a ser mejor te encontrarás menos marrones pero eso es algo de más de cooperación y de conocerse quien te desarrolla ese planning y luego quien lo ejecuta es otra historia pero el desarrollo del planning tendrá que tú tendrás que darle información realmente de un poquito de dentro de la empresa también para saber cómo funcionan porque para una agencia de marketing online vender algo o publicitar algo sin tener un conocimiento real y específico de ese producto de ese servicio es bastante complicado todas esas variables hay que dejarlas bastante definidas gracias gracias